primero saludar a todos los que están aquí acompañándonos para mí es un honor y un placer estar aquí en esta nueva versión de los abogados del futuro y siguiendo a jack newton vamos a poner al cliente en el centro y vamos a hablar con con quizás el uno de los grandes clientes de las firmas de abogados digamos como son las gerencias legales de un tiempo a esta parte las gerencias legales han ocupado un lugar en la industria legal y en el ecosistema legal muy relevante hoy son son clientes diríamos y son prestadores de servicios internos mucho más sofisticados que lo que conocíamos han dejado de ser esa cosa como el centro de costo que antes se les solía etiquetar y aparentemente no cierto hay hay mucha más innovación hay mucho más trabajo multidisciplinario al interior de las gerencias legales que las firmas y también vamos a hablar con abogados de firmas de abogados para saber qué cómo están enfrentando este mercado mucho más competitivo con estos clientes más exigentes esta presión del más por menos que hablaba richard saskin hace un tiempo y para eso tenemos un panel de lujo con primero con estefanía molina que nos acompaña desde colombia estefanía es abogada y economista especializada en derechos financieros y bueno y dirige la gerencia legal es gerencia legal de adi en colombia una 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 empresa de fintech digamos empresa de tecnología que busca impulsar y habilitar el comercio digital en latinoamericana en latinoamérica nos acompaña también desde argentina en carolina san carolina es abogada socia de san bergel y viñez y es managing partner de la firma desde el 2013 en desde perú juan luis avendaño abogado socio de miranda llamado fue managing partner durante varios años y actualmente es director de afinita no es cierto la alianza de firmas de abogados compuesta por barro arrasur y la firma chilena gómez pinzón de colombia y mijares angoitía cortés y fuentes de de méxico y por último compatriota digamos amigo gonzalo smith el gerente legal de falabella el principal retail de de chile gerente de asuntos legales y gobernanza de falabella y anteriormente fue además gerente legal de walmart store en en eeuu con una vasta experiencia en la industria legal y conocedor de no sólo de la industria legal chilena sino que de gran parte de latinoamérica así que nada bienvenidos a todo y para para comenzar bueno que la idea es hacer una conversación poder poder discutir entre nosotros intercambiar opiniones pareceres que siguió y lo que me gustaría comenzar y voy a comenzar por las gerencias legales no es cierto es preguntarle a los gerentes legales que que están esperando hoy día de ese de las firmas de abogados que están esperando de los abogados no es cierto que los lleva a contratar una firma u otra para saber cuáles son esas habilidades o esas cosas que hoy día se le demanda al abogado del futuro ya que estamos y hemos estado todo este estos dos días digamos hablando de estefanía y después le damos la palabra a gonzalo para 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 después tirar los dardos con las con las firmas de abogados bueno pues mil gracias a todos y buenas noches estoy feliz de estar acá con ustedes pues bueno a la pregunta de que estamos buscando y cuando buscamos un abogado externo pues típicamente digo yo creo yo que hay como dos escenarios uno cuando la complejidad del asunto es de tal magnitud que que digamos que internamente no lo podemos resolver o pues que por alguna razón digamos que necesitamos digamos la digamos que contar con el respaldo de una firma o cuando nos estamos enfrentando a una decisión de naturaleza estratégica en la cual lo que estamos buscando es es consejo es un poco utilizando pues digamos que el el counsel realmente entonces es es realmente como un socio para la toma de decisiones que típicamente son decisiones eh complicadas eh de manera que eh generalmente pues uno no acude al abogado externo para el día a día aunque también y y digamos oyendo parte del 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 panel pasado a Angélica la conozco hace hace muchos años y la verdad eh también a veces lo que estamos buscando es es una es un partnership para 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 buscar formas eh de hacer lo que hemos venido haciendo desde el área legal de una manera eh diferente de manera que eh teniendo esto en cuenta muchas veces que es lo que estamos buscando estamos buscando un abogado abogado externo que sea capaz de ponerse en los zapatos del general counsel que sea capaz de tomar posición no simplemente de mapear los riesgos eh y que sea capaz de proponer soluciones creativas a problemas eh complejos porque de nuevo generalmente en el momento en el que eh vamos eh en búsqueda del abogado externo pues es porque son eh problemas eh difíciles finalmente que más estamos buscando estamos buscando eh un cierto grado de especialización y un gran nivel de profundidad porque pues el general counsel pues sabe un poquito de todo tal vez pues con algunas capacidades específicas en ciertas áreas pero pues estamos buscando conocimiento muy profundo eh de ciertos temas eh con distintos niveles de éxito digamos eh en esa tarea yo empezaría por ahí tal vez deseo la palabra a Gonzalo eh está perfecto Gonzalo ¿Qué nos dices? Bueno primero muchísimas gracias muy buenas noches eh a todos eh un placer estar acá y muchísimas gracias por la invitación nuevamente no sé si me escuchan bien perfecto súper buenísimo a ver eh Rafael ¿Qué te diría yo? Eh a ver las gerencias legales tenemos responsabilidad una responsabilidad ¿No? Y la responsabilidad es evidentemente por el devenir jurídico de la organización eh en la que estamos ¿No? Tanto en su existencia en los negocios y en los conflictos de la organización. Y en eso en eso evidentemente nosotros tenemos que administrar para la administración de esos asuntos legales tenemos recursos algunos están dentro otros están fuera. Para para saber cuándo uno recurre a los abogados externos eh por lo menos nosotros en Salabella seguimos una estrategia de eh competencias legales o de la criticidad de los asuntos de lo que dividimos en o denominamos en win play show ¿No? Aquellos asuntos que sean neurálgicos a la estrategia eh de del negocio eh o muy críticos por riesgo para nosotros son competencias que internamente tenemos que manejar en nivel win ¿No? O sea y el win el nivel win se 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 define o lo definimos como aquellas áreas en las que nuestras nuestros talentos internos eh tienen que ser del mismo nivel que un muy buen socio de un muy buen estudio de trabajo. Luego tenemos otras áreas eh en donde que denominamos play y en las áreas play eh eh que son probablemente de menor entidad estratégica para la organización pero aún así muy importantes y también de menor criticidad desde la perspectiva del riesgo. Nuestras competencias internas tienen que eh ser capaces de identificar todos los problemas todos los problemas eh y resolverlos recurrentes pero no así los episodicos esporádicos que sean de mayor complejidad y que necesitamos salir a buscar apoyo afuera. Y finalmente en las áreas que son menos críticas eh de una perspectiva del riesgo o para la estrategia de la organización nuestros recursos adentro son show y show quiere decir que lo único que debemos ser capaces de hacer los abogados que estamos dentro de la organización es simplemente identificar el problema saber que existe y salir a preguntar. Y en eso nos descansamos completamente en las competencias de los de los abogados externos. Entonces la verdad es que también siguiendo un poco lo que decía Estefanía depende de qué se trate la materia pero principalmente yo lo que necesito es que en la administración de esos recursos que tengo a disposición con la finalidad de cumplir con la responsabilidad de manejar el devenir jurídico de la empresa eh salgo en a buscar el negativo ¿No? El reverso de esa versión win play show cuando no lo puedo resolver internamente. Eh esa es una razón es decir una razón de especialidad pero dependiendo de la materia conforme a lo que tenemos dentro ¿No? Y lo segundo también muy importante dice relación con los volúmenos de trabajo incrementales eh que se produzcan ya sea episodicamente o de manera sostenida en el tiempo que a nosotros no nos permitan manejar el flujo ¿No? Eh ahora es bien importante tener presente que en esa tríada de win play show lo que se pide de las gerencias legales también ha ido cambiando y ha ido cambiando porque hoy en día es muy habitual que o estemos también a cargo de compliance y de integridad al interior de la empresa o si no lo estamos somos un player muy importante de lo que ocurre en materia de integridad y de cumplimiento y de cumplimiento y eso significa que la eh el trabajo de los abogados al interior de la empresa ha tenido que salir a encontrar al negocio y acompañarlo desde la génesis de lo que está ocurriendo en una mirada mucho más proactiva de lo que probablemente ocurría hace diez, quince o para qué decir veinte años atrás. Eh y eso significa eh que la necesaria expansión de las gerencias legales eh ha ido dejando menos campo de cosas en las cuales tú sales a preguntar a los estudios de abogados salvo como decía en temas de especialidad ya sea bajo esta estrategia de win play show o eh eh o en materias que tú puedes ir seleccionando puntualmente eh pero los volúmenes de trabajo están están creciendo de manera eh importantísima al interior de las empresas y hay una expectativa de la compañía de que eso se resuelva internamente no solo por una cuestión de eficiencia sino por un nivel de capilaridad del entendimiento del negocio de las redes internas o sea la la misma velocidad con la cual a la empresa hoy día le resulta cada vez más difícil eh crear ventajas competitivas sostenibles en el tiempo deviene en que las respuestas tienen que ser igual de rápidas eh y con el nivel de granularidad de lo que está ocurriendo en la compañía que hace está haciendo de manera incremental en el tiempo más difícil sacar trabajo fuera de la compañía eso Rafael. Gracias Gonzalo. Y si y ahora le preguntamos a las firmas de abogados a las firmas cómo están enfrentando estas mayores exigencias de las que hablaba Gonzalo de lo que hablaba Estefanía de desde las gerencias legales y si ven algún riesgo en en para su propio negocio digamos en la sofisticación de las gerencias legales eh vamos a partir por Carolina y después vamos a seguir con Juan Luis Carolina bienvenida. Bueno bueno muchas gracias gracias por el por invitarme a este panel riesgo yo no diría riesgo digamos a mí me gusta hablar de desafíos no más que más que de riesgos y de y de oportunidades la verdad es que yo creo y lo discutimos en los en el rehearsal call eh para este para este panel digo me parece que lo que se nos pide a los abogados no es muy diferente a lo que se nos pedía hace treinta años solo que las cosas van cambiando digamos cambia cómo se llama pero digamos se nos pide algo parecido es cierto que ahora hay como mucha tecnología de por medio yo a mí me gusta decir que hace un par de años nuestros clientes digamos nosotros éramos los dueños de la ley para nuestros clientes y ahora nuestros clientes la leen antes porque está publicada que yo dejé a mis chicos en el colegio y es una realidad ahora digamos sí son desafíos no son realidades a las que uno se tiene que afrontar no lo veo como riesgo lo veo como que es parte de nuestro negocio que lo tenemos que entender que nos tenemos que adaptar que sí que muchas veces tenemos dificultades digamos hay cosas que se mencionaron en el panel anterior que me parecen muy interesantes tenemos la dificultad de las carreras de derecho que no enseñan lo que realmente hoy el derecho y las industrias piden es muy difícil para nosotros en los estudios jurídicos ser contemporáneos a lo que está sucediendo digamos las industrias están creando su propia práctica y casi que su propio marco legal sin que el marco legal esté enseñado en la facultad o exista entonces es muy difícil mantenerse contemporáneo todo esto que está pasando eso es un gran desafío por otro lado es una gran oportunidad porque nos da la posibilidad de ser creativos en un marco que a veces no existe entonces es una gran oportunidad pero para eso hay que conocer muy bien la ley que sí existe o sea lo que sí está y el marco legal y ser los mejores intérpretes entre lo que un cliente quiere y lo que nosotros sabemos ese es un gran desafío el otro gran desafío que no es que nos pasa a nosotros solamente en los estudios pero creo que los estudios se marcan mucho más y es la gente digamos hoy yo creo que nosotros juan luís y yo y somos jóvenes y estudiamos juntos pero creo que somos de la última camada de abogados con esa formación como como se entiende de estar al servicio del cliente pero bien entendido no digamos como cualquier prestador de servicios hoy nos enfrentamos a diferente y no quiero generalizar porque no están buenas las finalizaciones pero a camadas de chicos que salen de la facultad que no tienen paciencia de hacer carrera y no me refiero a la carrera de 12 o 16 años para hacer socios son chicos que no se quedan en los estudios más de 6 9 12 meses 18 meses por mejores técnicas de recruiting y de retención de talento que nosotros tengamos que hace eso es un gran desafío que es lo que nos pasa con eso no tienen la posibilidad de conocer los que los clientes hacen digamos porque está clarísimo que para que Gonzalo nos contrate en su escenario de win digamos está claro que tenemos que conocerlos entender el lenguaje y mucho más ir con esta rapidez que están requiriendo para que no hagan ellos internamente todo el trabajo en sugerencia ahora nuestros equipos la gente más joven y es una realidad no se queda en los trabajos muchísimo tiempo y eso atenta contra conocer realmente al cliente no y eso a 30 contra el learning curve entonces riesgo no hay digamos son desafíos y es una realidad yo no hablaría de riesgo lo dejo a mi amigo juan luís a luís necesitamos el micrófono juan luís ahí sí clasico muchas gracias por la invitación a los organizadores me encantaba estar la semana pasada escuchando los paneles y hoy desde las seis de la tarde hora de lima escuchando los paneles me ha parecido fantástico si alguien entró tarde y se perdieron sobre todo el último el último ha parecido espectacular yo creo que el mercado legal ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años y a quienes estamos en los estudios de abogados nos toca mantenernos actualizados y anticiparnos pero no no digamos en un nivel de de realmente ser un observador del mercado ver lo que está pasando que están enfrentando nuestros clientes no a veces cuando los abogados nos dicen hay que mantenernos actualizados estamos pensando que tenemos que tener nuestro código civil con las últimas modificaciones pero no estoy hablando acá de algo totalmente distinto estoy hablando de que nosotros nos hemos tenido que dar cuenta que la función de la gerencia legal hace 20 años la total visita la que se cumple hoy yo trabajé en una gerencia legal hace hace más de 20 años 25 años y honestamente cuando yo comparo la función que teníamos internamente la relación que teníamos con nuestros asesores legales externos era totalmente distinta a la que a la que hoy ya desde el otro banco una firma desde hace 20 años me toca tener con con mis clientes que principalmente son gerencias legales hoy antes mi contraparte no eran tanto gerencias legales hoy día sí creo que estefanía y gonzalo han descrito muy bien esa estrategia que ellos tienen para contratar al asesor legal para elegir al asesor legal y han descrito claramente un proceso bastante sofisticado para decidir trabajar con un gerente legal para escogerlo y además para definir qué es lo que esperan de él y eso por qué porque las gerencias legales han tomado un rol mucho más importante dentro de las empresas en estos últimos 20 años hoy día las gerencias legales satisfacen la necesidad de servicio legal de sus empresas en un porcentaje mucho mayor de lo que ocurría hace 20 años y eso para quienes prestamos el servicio de asesoría legal externa si no lo vimos venir lo vamos a sufrir eso eso necesariamente requiere que nosotros nos adaptemos qué significa que hoy el trabajo que llega a los a los estudios que representa un porcentaje mucho menor de el servicio legal que requieren las empresas porque buena parte está resuelto por la gerencia legal el servicio legal que es requerido en los estudios por lo general ni mucho menos de commodity mucho más de sofisticación y de complejidad lo que ocurría hace 20 años entonces los estudios los tenemos que preparar y nos tenemos nos teníamos que anticipar para entender este cambio en la demanda entonces una cosa que yo creo que ocurrió en los estudios y yo tengo tengo la 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 gran suerte de tener una experiencia no solamente siendo abogado en mirando de la mano de hace 20 años de hecho es una firma que tiene 20 años en el mercado este sino además gracias a finitas tengo la la suerte de conocer muy de cerca la experiencia de firmas líderes como como barro serrazuri donde trabaja con sebastián alonso que estuvo en el panel anterior luego me pincó como de mi cares son firmas similares y que se han transformado estos años y que han sabido leer cómo viene el mercado para atender correctamente la 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 demanda entonces yo creo que si había una constante en estos 20 años es cambio y tratando de recoger alguna de las cosas que se dijeron en el panel anterior acerca de la dificultad natural que esté en el adn de cómo nos formamos los abogados para saber yo la dificultad para saber escuchar para trabajar en equipo no ya sabemos este la 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 el estereotipo del abogado que lo mencionaba sebastián soltado hace un momento es el la persona compleja la persona que trabaja solo la persona que no escucha que es arrogante que cree que sabe más que todos en la mesa esas esas características del abogado ciertamente no ayudan a permitirle al abogado navegar en este en este en estas nuevas estos nuevos tiempos de de cambio constante de la necesidad de saber escuchar de la necesidad de de trabajar en equipo con con profesionales de de que tienen otras especialidades no entonces ha sido un reto no pero 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 yo creo que el reto hace que el camino haya sido entretenido que haya sido este motivador y y bueno en el camino pues éste se van se van logrando ciertas cosas gracias a propósito de a propósito del cambio y esto de que decía juan luís de que el mercado ha cambiado mucho bueno quizás habría que preguntarle a las gerencias legales que no ha cambiado digamos en las firmas de abogado o o que 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 están haciendo mal para ponerle algo de sabor y a ver si 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 las firmas se defienden responden digamos o cuestionan a las a las gerencias legales no sé no sé estefanía si o le doy la palabra a gonzalo que la estaba pidiendo primero estefanía y como quiera como quiera rafael por favor no 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 vamos gonzalo bueno no mira a ver era era bastante cercano a lo que estás comentando o preguntando rafael yo creo que hay un comentario de contexto que es bien importante porque esta conversación creo que no hay que tenerla en espíritu flagelante no porque la realidad es que ser buen abogado hoy es incomparablemente más difícil que ser buen abogado hace 20 años atrás 30 años atrás o sea la proliferación y la obsolescencia normativa porque a veces te metes en un proyecto lo revisas se perjudica la ley y tres meses después te lo están modificando o sea la proliferación obsolescencia normativa y también la misma velocidad con que los negocios arman sus propuestas de valor salen adelante te lo cambian a mitad de camino reformulan su propuesta y y van cambiando hace que 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 de verdad esto es muy complejo o sea no es un problema de 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 flagelarse sino que poner en contexto lo difícil que es ser buen buen abogado hoy día sea en un estudio abogado o o fuera de no en ese mismo contexto y y entendiendo entendiendo la la dificultad implícita eh acerca de qué cosas yo no diría yo no diría que los estudios de abogados están haciendo mal pero sí pero sí que creo que se pueden hacer mejor eh dos cosas bien importantes me parece a mí para ser breve para darle la palabra luego a Estefanía la primera es eh mayor velocidad en generar áreas de especialidad o sea y te pongo algunos ejemplos en materia de en materia de de ESG eh la la tendencia a hacer exigibles no y a que las las compañías cumplan con estándares de derechos humanos eh es algo que veníamos escuchando hace diez años y en general en Latinoamérica muy tarde eh los estudios de abogados han venido ofreciendo verdadera experiencia eh y y y fineza en en abordar esos temas y algo que las compañías tuvimos que adelantarnos creo que dentro de las compañías empezamos a hacer esas cosas y y dentro del contexto más amplio del ESG lo mismo con cumplimiento o sea hoy las compañías sabemos más de cumplimiento que los expertos externos eh porque llegaron más tarde eh y lo segundo eh por esta misma necesidad de expedición creo que creo que el diálogo a veces con los estudios de abogados y esto es algo que vemos con los clientes internos muchas veces uno tiene un asunto se lo toma el cliente interno y dice mira esto lo vamos a ver con tal abogado afuera y de vuelta te vienen no con un reclamo de la calidad o de la suficiencia jurídica del consejo sino que eh faltan competencias laborales genéricas que son necesarias en la empresa y que los estudios de abogados muchas veces no tienen no yo sé que que Juan Luis tiene una experiencia que nos contó ahí que van en la delantera en eso pero estoy hablando de cosas como project management manejo de flujos mira la tecnología es un instrumento no quiero decir aquí si están bien o mal en general creo que los estudios de abogados también tecnología pero sí pero para poder dejar en manos del abogado externo un asunto si yo lo tomo y lo pongo con el cliente interno la persona que está a cargo del proyecto eh y no entiende de project management eh o de manejo de flujos eh me genera un problema y me genera un problema porque después viene el cliente interno y me reclama y me dice oye no sabes que yo prefiero verlo con los que están adentro los conozco mejor entienden más del negocio lo vienen viendo desde antes trabajemos con ellos no entonces esas dos cosas yo creo que velocidad en salir a mirar qué es lo que está ocurriendo en mercados donde las cosas pasan antes en Europa en Estados Unidos y armar esas áreas de especialidad lo comentábamos en la conversación anterior si yo fuera que estuviera un estudio de abogados y tuviera un asociado que me dan un secondment para que esté trabajando en un estudio en Nueva York o en California yo lo único que pediría lo único que pediría es que lo pongan en un área del derecho que nosotros no conozcamos no que lo pongan a ser mercado de valores o M&A eh y que lo pongan a ser fintech o que lo pongan a ser ESG que lo pongan a ser derechos humanos y ese tipo de cosas ¿no? Eso. Estefanía, ¿qué nos dices? Bueno, yo me adhiero a lo que dice Gonzalo y tal vez agregaría tal vez un par de temas más y acuerdo, no en plan flagelante ni mucho menos, pero y también un poco en línea con lo que conversaban en el panel anterior, creo que a veces las firmas de abogados, entendiendo que son firmas de abogados, se han equivocado en no incluir más, digamos, otras disciplinas y no tener equipos más robustos y equipos... Estamos teniendo un problema con Estefanía. Estamos teniendo un problema. Carolina, ¿quieres defenderte? Desde ya. Yo no he atacado, yo no he atacado, al contrario. Lo primero que hice fue decir que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. No todos nuestros clientes tienen la sofisticación que tiene Falabella ni a Gonzalo a la cabeza. Muchas veces nos pasa que es absolutamente verdad lo que decís, es algo que muchos estudios, digamos, Juan Luis el otro día contó, hace punta ahí. Muchos lo seguimos, muchos vamos explorando, muchos exploramos hace años compliance, pero también hay una realidad, y es que muchas veces no todos los clientes de un estudio son de la misma sofisticación. Entonces, cuando uno quiere plantear, digamos, no es que compliance se nos pasó por alto hace un montón de años, creo que a ninguno, realmente, porque digo, ESG tiene un montón de componentes anteriores a que fuera mainstream por BlackRock, digo, digo, había un montón de componentes ESG que no se llamaban ESG, que tenían que ver con governance, con diversidad en los boards, con, no voy a hablar acá de un tema de mujeres, pero sabés, Gonzalo, que en esto estoy metida hace mucho tiempo, digo, y hay temas que no necesariamente tienen el rótulo de ESG, o del área que hoy esté de moda, o de compliance, que no se nos pasó por alto a ninguno, sino que muchas veces cuando uno venía a plantearlo a sus clientes en Latinoamérica, no todos tienen, o tenían, la misma respuesta que grupos tal vez como Falabella. Entonces, como firma, cuando vos lo advertís, y lo advertís, porque está claro que nosotros, como yo sí, tenemos clarísimo que hay que hacer un trabajo exploratorio, innovador, creativo, y a su vez preventivo, y, digamos, y un montón de otras cosas entran en nuestro menú cuando nos levantamos a la mañana pensando en nuestros clientes, porque creo que, digamos, nosotros tenemos clarísimo que, digamos, tenemos al cliente primero, digamos, prestamos un servicio a nuestros clientes, pero muchas veces no es la respuesta a los clientes, y tampoco quiero echar la curia, con esto no me voy a defender, pero muchas veces pasa que no todos los clientes tienen la sofisticación, o a no todos los clientes les parece que es, importantísimo una cosa, y prefieren otra, digo, en Argentina hoy, la verdad es que, tampoco con esto quiero ir contra la Argentina, ni contra mis clientes argentinos, pero digo, hay prioridades, y de repente tal vez, algunas no son tan prioritarias como otras, y no es que se nos pasa a los estudios de abogados, uno también, finalmente, atiende las necesidades del cliente puntual, en ese momento. No puedo ser más clara. Sí. Le voy a dar la palabra a Estefanía, que se pudo conectar ahí a través de esa, y a ver, para que termine, y ya vuelvo con Juan Luis. Mil disculpas, tuve un problema de internet, un momento. No sé en dónde me quedé, estaba hablando de los equipos multidisciplinarios. Sí. Ok. Y el otro, otro par de temas, que creo que yo voy a dar la pena, es uno, y esto, digamos, tal vez es un dolor muy propio, de estar trabajando en una fintech, en un startup, es no pensar en estrategias creativas de remuneración, sino tal vez quedarse pues como con la típica tarifa por horas. Yo creo que nosotros hemos tenido mucha suerte, y de hecho, por ejemplo, amigos míos de la universidad, en quienes confío profundamente, y han sido muy buenos socios, y que hoy en día, digamos, que están adelante en sus carreras, en firmas, digamos, han sido muy buenos socios en esto, pero en general, a veces, cuando hemos tenido que ir a otras jurisdicciones, digamos, como no pensar en estrategias creativas de remuneración, que además, dicho sea de paso, creo que no solamente para nosotros sería más conveniente, sino que si eso pone skin in the game para las firmas, y si le creen al negocio, en realidad, posiblemente va a ser mucho más, digamos, lucrativo, que es también lo que explica por qué este tipo de compañías tienen stock options dentro de sus planes de remuneración. Entonces, digamos que ese es un tema que creo que, en lo cual a veces, no se han adaptado suficientemente rápido, y esto tiene que ver con el tercer punto, y es a veces no entender suficientemente bien el negocio de sus clientes, no simplemente el problema legal, sino como cuál es el negocio, cuáles son sus dolores, en qué etapas se encuentran los negocios, y el hecho de que sean startups, yo entiendo que es un riesgo alto, pero, digamos, hay un ecosistema cada vez más rico en la región para startups, para fintech, y efectivamente hay unas áreas de conocimiento en las cuales las firmas se han quedado como un poquito cortas, y no necesariamente están tratando de entender cuál es el negocio, cuáles son los dolores de este tipo de las compañías. Entonces, dije que me quedaba tos, y quisiera incorporar un tema más que se relaciona también con algo que hablaba Gonzalo, y es, por ejemplo, incorporar unas capacidades distintas a la revisión de contratos típica. Entonces, Gonzalo mencionaba el tema como de project management, de diseño de esquemas, pero también de flujos, perdón, muy en línea con lo que hablaban en el panel anterior, es incorporar principios de legal design, y no como simplemente el proyecto legal design, sino en el momento en el que uno llega a pedir un contrato, como empezar desde ya la conversación, desde una forma más creativa, o las políticas, o este tipo de cosas. Entonces, creo que tal vez es ahí donde a veces nosotros sentimos que las firmas en algunos casos, y no quiero generalizar porque además nosotros tenemos unos partners espectaculares con ciertas, digamos, unas relaciones muy fructíferas con muchos de nuestros abogados externos, no han logrado adaptarse suficientemente rápido a las necesidades de las herencias legales. Gracias. Carolina, antes de darle la palabra a Juan Luiste... Sí. No, quería decir algo relacionado con lo que decía Estefanía, y con algo que a lo mejor mencionó Gonzalo antes. Puede ser que en muchos casos los abogados no entendamos el negocio en su totalidad de nuestros clientes, o la industria, o lo que fuere. Creo que en general intentamos entenderlo. Lo que sí creo, y a lo mejor se las devuelvo a ustedes ahora, es que muchas veces cuando nos contratan para una transacción, no siempre hablamos con Estefanía o hablamos con Gonzalo. Hablamos con alguien que probablemente no nos explica bien la transacción, lo que se desea, el main goal. Con alguien que nos está contando algo que a lo mejor no es la persona con la que nosotros tenemos que hablar, y eso nos pasa un montón, para poder brindar el mejor servicio. O con la persona que nos hace preguntas que no son las preguntas correctas. Entonces, si a uno no le formulan bien una pregunta, raramente pueda contestar bien. O nos piden partial views. Pero yo sí noto que muchas veces hay esta coalición entre expectativas, dejando de lado los FIS, porque no es una charla de FIS, sino una coalición de expectativas, porque a nosotros como abogados, muchas veces no se nos cuenta bien la transacción. Porque no hablamos con Gonzalo, o porque no hablamos con Estefanía, o con la persona que conoce bien realmente lo que se quiere hacer. Entonces, creo que ahí no es falta de entendimiento, muchas veces de la industria, o de los flujos, o de lo que fuere, sino un miscommunication en la transacción en cuestión. Eso. Hay un comentario justo, voy a decir eso, muy brevemente. Creo que hay varios temas de los cuales agarrar hilo y profundizar. Y todos me parecen interesantes, ¿no? Desde lo que dijo Gonzalo sobre la falta de velocidad para generar especialidad, o el tema de competencias no legales, tema súper, súper importante, ¿no? Pero tratando de encontrar uno, así que a ver si generamos algo de debate de los temas más entretenidos, es el tema de los FIS. Siempre se critica, no solo en nuestra región, mundialmente el tema de la tarifa horaria es una de las cosas más odiadas en la industria, ¿cierto? Y obviamente es uno de los temas sobre el que más conversamos, los asesores legales externos, con nuestros clientes. Y yo creo que si el tema está mal llevado puede arruinar una relación. Y entonces, el tema de los FIS requiere mucha conversación, requiere escuchar de los dos lados y entenderlo, ¿no? Yo, una de las cosas que más odio en mi día a día es tener que estar revisando liquidaciones de horas y discutiendo con los clientes que me cuestionan que por qué media hora y no 15 minutos en revisar tal cosa. Me parece una discusión que no tiene sentido, que es, que te lleva al abismo, ¿no es cierto? Es una pérdida de tiempo y se puede malograr un buen trabajo legal con una discusión de ese tiempo. Y yo honestamente trato de evitar situaciones como esas y por eso yo, yo en lo personal soy un promotor de los temas alternativos de honorarios. Pero hay algo detrás de toda esta discusión que yo creo que es el verdadero valor, que es lo que buscan los clientes, las gerencias legales, que es predictibilidad. Lo que ustedes en verdad están buscando no es evitar la tarifa horaria, sino lo que ustedes están buscando es predictibilidad. El problema es que se asocia la tarifa horaria con que uno está comprando y no sabe cuántas horas le van a pasar en la factura al final del mes. Pero el problema no es la tarifa horaria, el problema es la imposibilidad de adivinar cuántas horas se va a tomar trabajar el asunto. Entonces, claro, si uno va a trabajar sobre la base tarifa horaria, es importante tomar ciertos cuidados, como por ejemplo hacer un presupuesto de horas, un estimado de horas, un reporte permanente del tiempo que estás destinando. Y al final también hay una apreciación, creo yo, una vez que tienes el resultado de las horas, por la tarifa, etcétera, tiene que haber una conversación que no va al detalle de si se justifica media hora más, media hora menos, sino el valor de lo que entregaste. Ahora, este tipo de pactos es muy complicado que se lleve bien cuando las relaciones son relaciones superfluas, o sea, relaciones de corto plazo. Sin embargo, cuando la relación es de largo plazo y se ha desarrollado de manera mutua, una relación de confianza, ¿no?, en donde el abogado externo entiende y se ponen los zapatos del gerente legal que tiene que justificar internamente los presupuestos, digamos, para el efecto del gasto legal de la compañía, y al mismo tiempo el asesor, perdón, el gerente legal o la compañía, entiende cuál es la valoración que hace el abogado de su servicio, pues, creo que ahí hay un mejor espacio para llegar a ciertos acuerdos en términos del uso de la tarifa horaria, ¿no? Ahora, dicho esto de la tarifa horaria, lo cierto es que yo creo que cada vez más, con la ayuda sobre todo de la tecnología, de procesos de data mining, sobre la base de la experiencia, cada vez más, al menos en mi caso, en el caso de mi firma, usamos acuerdos alternativos de honorario. Mucho. Lo que buscan siempre es alinearse también con el, digamos, tomamos el riesgo un poco del cliente. Si las cosas salen bien, ok, el honorario es X, si las cosas no salen bien, bueno, a todos nos golpean. Gracias. Como los abogados cobran, cobramos por horas, digamos, nosotros aquí, la hora juega en contra nuestra, digamos, y tenemos una restricción de tiempo muy grande, digamos, y ya está terminando estas dos jornadas, digamos. Bueno, pero me gustaría escuchar a cada uno, no sé, en un minuto que pudieran dar alguna reflexión o algún comentario final, y quizás decirle algo y ponernos un poco futuristas y decirle algo al abogado del futuro, ¿no? Si pudiéramos ir hacia el futuro, digamos, bueno, recomendarle algo para llegar bien parados a ese futuro. Estefanía, no sé si parto contigo. Sí, yo tal vez lo que les diría es no estudien solo Derecho. Creo que está bien ser abogado, pero no solo ser abogado, y creo que hay que saber muchas más cosas, aprendan a programar. Y eso casi que ni siquiera es para los abogados del futuro, eso es para los abogados de hoy. Sí, pero sí, no crean que ser abogado es suficiente. Y lo digo para ejercerlo como abogado in-house o desde afuera, la verdad. Es que desde adentro también eso facilita muchísimo todas las conversaciones. Gracias. Carolina, te voy a dar la palabra a ti, ahora. Sí, no sé si es lo mismo para el abogado del futuro, sino en general para todos los abogados. Yo daría como dos consejos, ¿no? Uno es nunca, a ver, quiero decirlo de una manera que no, digo, levantar la mano siempre que hay una duda, digamos, cuál es el peor error que un abogado puede cometer para mí, es quedarse con la duda porque a uno lo está corriendo un closing, el cierre, o sea, levantar siempre la mano si hay una duda y no seguir adelante, ¿no? Siempre levantar la mano en lugar de tener miedo a no levantarla. Y lo otro, tener siempre presente, digamos, tener siempre presente que uno como abogado de una firma está tratando de asesorar a alguien que está tomando una decisión, probablemente con una repercusión enorme para la empresa para la que trabaja ese gerente de legales, esos gerentes de legales, y esas decisiones generalmente se toman siempre con, y si son de estas de win, se toman en muchísima soledad, ¿no? Generalmente hay uno que decide, o uno que lleva la recomendación a un bordo, o uno que lleva la recomendación a un CEO. Entonces tener siempre presente eso cuando asesoramos, cuando escribimos un memo, cuando damos una opinión legal, que sea clara, que marque el riesgo, y que diga, esto te puede suceder, y lo vamos a argumentar de esta manera, hay argumentos, tener siempre presente que uno está asesorando a alguien que está muy solo en el proceso decisorio, ponerse en ese lugar. Gracias. Gonzalo. Yo creo que los abogados del futuro, por definición, van a saber más que nosotros, no sé si necesitan nuestro cejo, ¿no? Pero me quedo con lo que dijo Estefanía, estoy muy de acuerdo, creo que las complejidades que, a ver, dicho al revés, que me hubiera encantado que me aconsejaran hace 20 años atrás, es precisamente eso, estudiar otra cosa, ¿no? Y dicen en relación mucho más con las competencias que con el conocimiento jurídico. El conocimiento jurídico hoy día está públicamente disponible, ¿no? Otra cosa es interpretarlo, otra cosa es desmenuzar los problemas, y otra cosa es hacer soluciones creativas. Pero el conocimiento, que fue el principal activo que las escuelas de derecho creyeron estar instalando en nosotros, ese ya es de acceso público. Así que me quedaría con eso, y muy de acuerdo con lo que dijo Juan Luis, creo que la predictibilidad es más importante que el precio. El problema son las sorpresas, ¿no? Porque si ustedes lo piensan, oye, a la hora de contratar consultores, algo hace que, de manera predecible, consultores, pero cuando es predecible, consultores de otras materias, que no necesariamente apuntan a soluciones más específicas que las que aporta un abogado, estoy pensando en las consultoras, pueden cobrar mucho más. Y algo está pasando ahí, ¿no? Pero estoy de acuerdo, la predictibilidad es clave. Así que eso, me quedo, al igual que como dijo Estefanía, con que se necesitan muchas más cosas para ser un abogado exitoso hoy día que solo saber derecho. Gracias. Juan Luis. Yo diría a los abogados del futuro, creo que les espera una profesión apasionante, se va a poner todavía mejor, creo que hay un gran futuro para los abogados. Este evento, los abogados del futuro, entiendo que toma su nombre del libro de Richard Susskind, The Future Lawyers. No, Tomorrow's Lawyers, creo que se llama el libro. No sé si lo saben, pero como seis años antes de escribir ese libro, Susskind escribió un libro que se llamaba The End of Lawyers, donde básicamente planteaba que los abogados íbamos a dejar de existir. Lo curioso es que, claro, seis años después ya empezaba a hablar de Tomorrow's Lawyers, en una visión bastante más optimista de la profesión. Y no sé si lo siguen, pero les recomiendo que lo sigan en Susskind, que es un tipo controversial, muy entretenido. Ahora ya está hablando acerca de cómo se equivocó cuando creyó que los abogados íbamos a perder terreno en el servicio legal. Lo cierto es que es verdad que hay muchas actividades que estaban relacionadas con la actividad del abogado y hoy día ya las hacen las máquinas. Y como dijo Gonzalo, el conocimiento legal es público, está online, es facilísimo encontrar cosas, ¿no es cierto? Pero yendo más allá todavía, el tema de inteligencia artificial permite que parte del trabajo que hacían los abogados hoy día pues lo hacen las máquinas. Pero honestamente, la parte que hacen las máquinas era la parte menos entretenida de la profesión. La parte mecánica, la parte comoditizada, era la parte menos entretenida. Cuando a uno en la Facultad de Derecho le tomaban exámenes, había exámenes buenos y exámenes malos. ¿Cuáles eran los exámenes malos? Esos que te preguntaban la ley de memoria. Era un examen tonto. La evaluación entretenida cuando uno es estudiante de Derecho es esa en que te obligan a pensar. Y eso no lo van a sustituir nunca las máquinas. El buen juicio, el criterio, el razonamiento, eso no lo van a sustituir. El espacio para el rol del abogado se está centrando en eso. Hay más valor en el trabajo que hacemos los abogados. Obviamente hay más competencias, las condiciones son difíciles, se requieren muchas habilidades más que las que se necesitan hace 20 años. Pero bueno, ese es el mundo que les toca vivir y hay que prepararse para eso. Pero yo veo el futuro de la profesión de abogado con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Bueno, el tiempo nos apremia y ya ha sido una larga jornada. Quiero agradecer haber compartido con ustedes, con Estefanía. Gracias, Estefanía, Carolina, Gonzalo, Juan Luis. Esto debería haber terminado con un pisco sour en Lima. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad. Le voy a dar el pase a José María de la Jara, que es el crack aquí de estas jornadas, digamos, para que cierre. No sé si estás por ahí, José María. Sí, claro, Rafael. Y de acuerdo, esto tendría que haber terminado con un pisco sour. Muchas gracias por el panel. Me toca a mí cerrar de manera muy breve esta tercera edición de Abogados del Futuro y agradecer en nombre de todos los organizadores, la Universidad del Pacífico, Miranda Llamado, Ots Legal, Lear Hackers Lima y EDP. Primero diría yo a Cecilio O'Neill, por la confianza, desde la primera vez que nos presentamos a su casa para organizar este evento. Alex Latin también, nuestro media partner, por el seguimiento en redes y el reporte en vivo por Twitter, que si están en Twitter van a ver cómo ellos han seguido cada uno de los paneles y cómo han resumido, cómo han colgado las imágenes. Muy buen oficio de conocimiento ahí. A nuestros speakers, por hacer un espacio en sus agendas recontrajetreadas. Y ahí quiero hacer una pausa porque, o sea, quiero que reconozcamos por un momento el lujo que es escuchar a las personas que hemos escuchado durante estos dos días, a estos profesionales de la talla de Jack Newton, Nicole Schaeber, Catherine también estuvo. A mí personalmente me gustó mucho la conversa entre Germán Duarte y Selma Costa Rubio. Seguro hay varias cosas que ustedes también han podido apreciar, distintas lecciones que nos llevamos. Y lo más importante, creo, agradecerles a ustedes, a quienes nos han acompañado. Muchos desde la primera versión de Abogados del Futuro, que es la única que se dio en físico. Otros que incluso en esa versión del 2019 se quedaron hasta las 10 de la noche en ese evento. Lo que hemos querido durante estos tres años es poner ciertos temas sobre la mesa. Se han expresado varias ideas este año. Unas muy buenas y creo que hay que seguir. Otras que creo que ellos son bastante cuestionables y que vale la pena discutir. Pero ese es el trabajo que queda ahora. Si queremos innovar, hay que hacer cosas. O sea, que la innovación trascienda a este evento o a los eventos, diría yo, en general. Dejar de pensarse que innovar es formar parte de una asociación, predicar sobre mindsets, limitarse a tener actividad en redes sociales, o lo peor, pensar que la innovación legal es un camino fácil para dejar de ejercer el derecho. Innovar es hacer cosas. Entonces, comencemos a hacerlas. Muchísimas gracias.